Información en vivo desde los exteriores de las oficinas de migraciones aquí en Breña, en donde una odisea es lo que están viviendo aquí las personas que vienen a sacar su cita o ya han sido citados para el día de hoy. Más de tres horas es que ellos vienen avanzando hasta las instalaciones de migraciones. Precisar que hemos podido ver en la cola también personas adultas mayores, mujeres, niños, incluso también para poder tramitar este documento. Vamos a conversar en estos momentos con algunas personas para saber cuánto tiempo es que permanecen en esta cola. Señora, estamos en vivo para Exitosa. ¿Desde qué hora está aquí haciendo la cola? Desde las dos de la tarde, señorita. ¿A qué hora es su cita? Es a las seis de la tarde. ¿Qué es lo que le han informado aquí? Bueno, que tenemos que esperar, todos tenemos que hacer cola y esperar a que nos llamen, porque ahora creo que están en el turno de las cuatro de la tarde más o menos, sí, señorita, sí. Una situación bastante preocupante porque podemos ver también que hay adultos mayores, incluso que están realizando colas de más de tres horas. Ellos esperan una respuesta, poder ingresar y tramitar su documento, su pasaporte. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Informo ya que la inmensa para Exitosa Perú en Lima por los 95.5 de la AFM exitosa la voz, de los que no tienen voz. Exitosa Perú. Exitosa Perú en Lima. Ali. Quindi c gerek millor que la inmensa para Mind daño.